Los aspectos de los trastornos del neurodesarrollo es el tema que aborda hoy el doctor Horacio Palma. El trastorno por déficit atencional con hiperactividad es otra de las condiciones que se enmarcan dentro de los denominados trastornos del neurodesarrollo. Como su nombre lo indica, es una afección que compromete seriamente la capacidad atencional de la persona que tiene esta condición, al punto tal que interfiere de manera significativa en sus actividades, tanto a nivel académico como laboral. Y al decir laboral, quiero subrayar un aspecto que es muy importante. El déficit atencional no se extingue en la adolescencia. Es una condición que tiende a tener carácter de crónico, por lo tanto, las primeras manifestaciones sí que se presentan en la infancia, pero las alteraciones se pueden extender a lo largo de toda la vida. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Otro aspecto, además de la dificultad atencional, es la denominada hiperquinesia o hiperactividad. ¿Qué significa esto? Un aumento excesivo del movimiento sin una finalidad determinada, sin un fin determinado, sin un objetivo, donde la persona parece estar descontrolada en cuanto a la cantidad de movimiento que tiene, no lo puede frenar y actúa como si estuviera activada por un motor. Y en tercer lugar, el tercer vector, el tercer factor que constituye este trastorno es la impulsividad. Las dificultades que tiene este niño, este adolescente o inclusive este adulto para poder controlar adecuadamente sus respuestas y sus comportamientos, teniendo en cuenta todas las variables que hay que tener en cuenta cuando se va a dar una respuesta. Actúan, por lo tanto, sin pensar, de manera impulsiva, de manera arrebatada. Y esto trae una cantidad enorme de consecuencias negativas para todo su entorno. El entorno de compañeros de estudio, de compañeros de clase, de amistades, dificultades a nivel social, pero también dificultades a nivel laboral y a nivel familiar. Así que esta condición del trastorno por déficit atencional con hiperactividad también debe ser diagnosticada correctamente por los especialistas que entienden sobre el tema, con la adecuada experiencia, porque hay una cantidad de cosas que se pueden realizar para mejorar esta condición del déficit atencional para que la persona tenga una vida cada vez más plena.